Buenos días, vamos entonces hoy a hacer nuestro capítulo número 3 de cómo encontrar su alma gemela y dar sentido a su vida. Carlos Arturo encuentra este libro y en el libro hay una metodología para encontrar el alma gemela, parte de tres leyes espirituales. La primera dice que la energía sigue al pensamiento, ¿qué quiere decir? Parte de que todo lo que ha sido creado aún nosotros mismos primero fue pensado. Y si nosotros analizamos todo lo que existe antes de existir, se pensó, alguien tuvo un pensamiento, lo desarrolló y lo llevó a cabo. Entonces la energía sigue al pensamiento es la primera ley. La tercera ley, la segunda ley, perdón, estoy contando regular, la segunda ley dice que la materia sigue a la conciencia, ¿bien? La materia sigue a la conciencia. Esto es, cuando yo vuelvo conciencia, las cosas, éstas se materializan. Esto podríamos decir que es la concentración, podemos decir de muchas maneras. Y la tercera ley, y estas son leyes espirituales, decía Michael Rush, la tercera ley es que uno recibe de lo que da, de aquello que tú das, recibes. Y ahí es donde yo digo, el amor nunca vuelve solo, tú le puedes dar amor al que sea, seas correspondido o no seas correspondido, ese amor vuelve. O de lo que sea, de lo que quieras, das y recibes de eso mismo. Y no importa quién se lo des y tampoco interesa de dónde vuelve, pero uno recibe de lo que da. ¿Bien? Bueno, no se pierdan el próximo capítulo con la continuación de nuestra historia.